Mi negocio Herbalife ha sido tan importante para mí. Verás, en el mundo del espectáculo a veces se va toda marcha y otras veces no hay trabajo. Hay que esperar a que tus agentes, administradores y todo el mundo te llame para trabajar. En Herbalife trabajas cuando quieres y causas impacto cuando quieres causar impacto. No es tan fácil, pero es... sencillo. Pienso que las personas tienen el concepto equivocado de que entran a este negocio y todo va a ser súper fácil. Pero requiere trabajo. En Herbalife tenemos un producto y una oportunidad de negocio fantásticos. Queremos que se vea la verdadera Herbalife. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos personas que hacen ejercicio juntas, nos enfocamos en la nutrición y hablamos de cómo llevar un estilo de vida más saludable. Y cuando las personas se reúnen y todas comparten una misma determinación, los resultados son sorprendentes. Notas cambios que no se ven normalmente. Herbalife es una compañía que se enfoca en el producto. El núcleo de su fundación es el producto que se vende. Tenemos millones de clientes que adoran los productos Herbalife y planean usarlos durante mucho tiempo. Como barberos, perdemos la noción del tiempo y simplemente agarramos lo primero que veamos para comer. En lugar de agarrar comida rápida, tomamos nuestros batidos y así nos mantenemos bien alimentados. La clave del éxito de Herbalife por más de 34 años se basa en los resultados de nuestros productos. Cuando las personas se sienten mejor con ellas mismas, con su aspecto físico y su estado de ánimo, tienen un deseo ardiente no de vender los productos, sino de compartirlos con sus familias y las personas en sus comunidades. Si alguien se acerca a darme una charla de venta sobre algo, mi reacción es, hasta luego, amigo. Ya sabes, ellos no te agobian para que les compres los productos. Uno hace lo que quiere y ellos le apoyan a su nivel. Son empresarios, eso es lo que son. Y dependiendo del tamaño de su organización, al igual que el tiempo y el esfuerzo que estén dispuestos a dedicar en su organización, así serán sus resultados. Creas una red social de la que formas parte, con la que compartes tu historia, con la que haces ejercicio, caminas. Es más grande que el producto en sí mismo. Y como cirujano general, cuando me pregunto cómo consigo la mejor ciencia del mundo, trasladarla a un concepto culturalmente competente, teniendo presente la salud, para efectuar un cambio de comportamiento sostenible en una variedad demográfica en los Estados Unidos. Este es un modelo que buscábamos, es un modelo que intentábamos replicar, no solo en Herbalife, pero Herbalife lo ha conseguido y usa su modelo para construir comunidades sanas. En esta época, con tantas personas obesas y con sobrepeso en los Estados Unidos y en la comunidad latina, los porcentajes son incluso mayores que los de la media nacional. Es importante que exista una compañía como Herbalife, que envíe el mensaje de cambio con respecto a nuestros hábitos alimenticios y estilos de vida. Esto es lo que esta compañía hace. Ha estado en funcionamiento por 33 años. Conozco a muchos que se sienten orgullosos, sanos y sienten que ayudan a otras personas. Este es el paradigma de la verdadera familia latina. La familia Herbalife es sorprendente y es una familia a la que eliges. Eliges a tus clientes, eliges a los miembros de tu equipo, tú eliges. Tengo clientes que son mis amigos de la secundaria. Tengo familiares que son mis clientes. Algunos de mis clientes adoran sus trabajos, adoran sus vidas y no pretenden hacer nada más. Y creo que es estupendo, pero también adoran los productos. Los productos tienen un gran valor, pero lo que el cliente realmente busca es lograr beneficios. No solo comprar los productos, cualquiera que sea su objetivo. No solo con Herbalife, cualquiera que sea. Para mí es el atletismo de velocidad. Es mi mayor motivación. Así que adoro a esta compañía. Para ellos lo importante no es comprar un tarro de mezcla para ser batido, sino el logro de un objetivo. Nada es tan fácil. Tienes que trabajar, tienes que llamar y hablar con las personas. No es fácil, pero tampoco es complicado. Es muy simple. Aquí lo tienes todo. Tienes salud, felicidad, personas increíbles que te ayudan a conseguir el éxito. Es algo bello, porque ves el crecimiento en ti y ves la belleza en todo lo que haces. Lo que hacemos impacta a muchas personas y por eso me siento genial. Escuchamos historias sobre cómo ayudamos a distribuidores que nunca han tenido la oportunidad de ganarse la vida de otra forma. Ayudamos a las personas a ganar un sueldo, proporcionamos productos saludables y hacemos algo bueno por el mundo. Como parte del compromiso en brindar altos estándares de comportamiento ético, Herbalife ha adoptado el estándar de oro en protección al cliente. Adoptamos este estándar para que comenzar y participar con Herbalife sea más sencillo, para que las expectativas sean realistas y para que si por cualquier motivo alguien decide que Herbalife no es lo que buscaba, la salida del negocio sea sencilla. Son muchas las formas en las que Herbalife capacita a las personas para que cambien, para que lleven una vida más saludable y eso es importante. Toda compañía que lo lleve al éxito, que le ayude a romper barreras, que le diga que puede hacer todo lo que se proponga en la vida y que si trabaja con dedicación puede lograrlo, es una compañía que le da poder. Esta compañía celebra a su persona, lo alienta y lo apoya. Actualmente no es normal ver mucha felicidad en el mundo, es más fácil ser cínico, incluso ya estamos acostumbrados a esto y yo comprendo cuando la gente dice, vaya ustedes son lo máximo, pero es que nos entusiasma la vida. Somos una fuerza positiva, somos la fuerza del cambio hacia una nutrición mejor. Nuestros distribuidores se sienten bien con lo que hacen y contribuyen con la sociedad de una forma muy, muy positiva. La oportunidad de cambiar vidas, de brindar una mejor salud, es un muy buen sentimiento. Se despiertan cada día y piensan, bien, estoy ayudando a las personas a mejorar su salud. Este positivismo es lo que mueve a esta compañía para adelante. Este negocio se basa en las relaciones. Si usted está aquí solo para echar productos afuera, su negocio no va a ir a ningún lado. Pero si se preocupa por sus clientes y porque su equipo logre sus objetivos, seguro va a ser un ganador. Gracias por ver el video.